Bueno, señores, llegó el momento de que hablemos del Deportivo Cali, hablemos seriamente del Deportivo Cali. Ayer se hizo la primera convocatoria para que se presentara un córum para tomar decisiones administrativas en el cuadro verde y blanco. Y como siempre, no pasó ni TV ni Tábara. A esta hora se está desarrollando de nuevo la reunión para determinar administrativamente cómo es el Deportivo Cali. Ya dejen de joder, ya dejen de joder, no más. Si ustedes que dicen ser asociados, hinchas del Deportivo Cali, porque pagan una cuota, creen tener el derecho a determinar cuál es el futuro del cuadro verde y blanco, están totalmente equivocados. Si usted paga una cuota por decir que es asociado al Deportivo Cali, pero no va a las reuniones que van a definir el futuro administrativo y futbolístico del plantel que dicen que ama, están jodidos. Están fregados, porque ustedes no son los 900, 800, 1000, 1100, los únicos hinchas del Deportivo Cali. Los Deportivo Cali tienen hinchas, tienen miles de hinchas. Para que dependa la situación, para que dependa el futuro, para que dependa el nombre del cuadro verde y blanco, en 520 personas que no van a una reunión para hacer un bendito cuórum, no sé cuántas se les asciende para hacer un cuórum. A un equipo donde le deben a los jugadores de la profesional y le deben a la chica del equipo femenino y le deben también a los empleados. Y ustedes no tienen ninguna pena, que porque pagan una cuota mensual, de irse a bañar al turco, al sauna, de meterse a las duchas, bien rico, y esos son los que mandan en el Deportivo Cali. ¿Y el hincha que paga la boleta qué? Y el hincha que ha llenado el estadio frente al junior, el hincha que va en partidos irregulares con un equipo perdiendo, pero sin embargo el estadio del Deportivo Cali con una cantidad de gente, 15.000, 18.000, 20.000, 25.000 seguidores, hinchas del cuadro de riberto pagando una boleta, dependiendo de un poquito de personas. El futuro, el nombre del Deportivo Cali, dependiendo de unos cuantos que dicen que aman el plantel y hacen una bendita reunión y dicen, es que es muy tarde a las 6 de la tarde, es que yo no puedo oír, es que, es que, es que, es que qué. Entonces, dejen de estar hablando tanto en redes sociales, dejen de estar hablando tanto con periodistas, si no son capaces de untarse por la historia de su equipo. Tuvieron que tomar una determinación, creo que a esta hora la están tomando para definir el futuro del cuadro verde y blanco, porque ayer no fueron al coro, y que es una vergüenza que no hayan hecho un coro para tomar la determinación desde el día de ayer y no esperar el día de hoy, donde yo me lavo las manos, es que yo no fui, es que pase lo que pase, no, yo no fui. Increíble lo que está pasando en el cuadro verde y blanco. No hay derecho a lo que pasa en el Deportivo Cali. Y pasa el tiempo, y el hincha, el de a pie, el que paga la boleta, el que ahorra para poder ingresar al estadio, sufriendo, pariendo, sin saber el verdadero futuro de su equipo. Es hora de que el Deportivo Cali, ojalá algún día recuadren verdaderamente, que no sé por qué no creen en sus estatutos, y tenga un dueño. Al hincha no le importa quién sea el dueño, con tal de que sea limpio y legal, no le importa quién sea el dueño, no le importa. Solamente le importa tener un plantel competitivo que gane. No le interesa si el equipo es de Juan, de John, de Gonzalo, de quien sea. Solamente que su equipo tenga un plantel competitivo y siga aportando a la historia muy buena que tiene como institución el cuadro deportivo Cali. Eso es sencillo, señores. No olviden que vamos a hacer el primer taller internacional de fútbol para hinchas. Se tienen que inscribir ya mismo. Y se viene para Miami algo espectacular. Y por último, si has vestido la camiseta de la Selección Colombia, si eres un deportista de alto rendimiento, si eres actor, si eres cantante, si eres maquillador, si eres un profesional de alto nivel, tengo la abogada que te pueda ayudar a conseguir tu residencia en los Estados Unidos. ¿Vale? Que tengan una feliz tarde que hoy me sacaron la piedra. Chao.